Diciembre, y por eso es que he cobrado dos quincenas, y de esas dos quincenas es de las que hice la devolución de 82 mil pesos, un poquito más, casi 83, que corresponden a ese excedente del salario. Además, me inscribí al Issste como régimen voluntario, porque no quiso inscribirme en la corte. Tiene una interpretación un poco curiosa, porque la contestación que me dio no ningún ministro, sino la persona encargada de recursos humanos, fue que los ministros y ministras somos patrones, que no somos servidores públicos, que por cierto, a mí me parece gravísimo, y ahí, de ahí, además denota parte de la conducta que se tiene, o de la idea que se tiene de un ministro y una ministra. ¿Eso aplica con diputados o senadores? No, claro que no, ni el presidente de la república. ¿Y son patrones de quién? Exactamente, somos servidores públicos, porque nosotros servimos al Estado, servimos a la nación, servimos al pueblo mexicano, por eso nos denominamos servidores públicos, pero además la constitución indica quiénes somos los servidores públicos, y los servidores públicos no podemos considerarnos patrones, porque el patrón es el pueblo mexicano. Entonces, la ley del Issste expresamente indica que tenemos derecho, todas las personas servidoras públicas, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, dice expresamente, incluyendo a las ministras y ministros, artículo 1 de la ley del Issste. Pero se sienten los patrones, ¿y a quién le regresaste el billuyo? Como no me lo recibió la corte, entonces se lo estoy regresando a la tesorería de la federación, que es la que... ¿Por qué no haces un fondo? ¿Por qué no? Ya que reúnas una cantidad suficiente, una obra que se mire sustancial, necesaria. Y yo lo pensé, pero creo que desvirtuaría el acto, porque fíjate, incluso alguien me dijo, si se trata de generosidad, la generosidad no se anuncia, no deberías estarlo dando a conocer. Y justamente por eso es que me quedé reflexionando, no es un acto de generosidad, porque no es un dinero mío. Yo no estoy regalándole dinero a nadie. Y justamente por eso lo regreso donde debería estar. O sea, finalmente la Constitución dice un tope límite de salario y lo que hago es acatar ese límite y devolver a la distribución presupuestal el dinero. Claro, más aún sabiendo que hay muchas cosas que se hacen desde el Estado, que es el único obligado, porque también se desvirtúa cuando uno hace buenas obras, se desvirtúan y a veces se vuelven más egoístas que generosas, porque el chiste es sentirse uno bien. Bueno, a pesar de que obviamente me siento bien, el hecho no es fundamentalmente moral, sino jurídico. Y lo jurídico. Entonces yo devuelvo un dinero que no debería haber llegado a mis manos simplemente. Ahí está la Fundación Jairo Calixto.